La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Rogelio Gómez Hermosillo es asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y nos acompaña para hacer un análisis de los datos de la pobreza en Coahuila y Durango. Rogelio, buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días. A la orden para todo el auditorio de la comarca Lagunera, digan. Pues para conocer la labor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en estos análisis de datos correspondientes a los estados que conforman la comarca Lagunera que son Coahuila y Durango, Rogelio. Pues sí, mira, nosotros somos un organismo de la sociedad civil que venimos luchando porque se modifiquen las políticas y el modelo económico y social que tenemos en México porque no está dando resultados frente a la pobreza y la desigualdad y somos un organismo antropositivo y con las nuevas cifras dadas a conocer por el organismo público o de gobierno autónomo que es el Coneval que es el encargado de medir pobreza, vemos que la situación en Coahuila aunque es un poco mejor que respecto a años pasados tampoco son datos como para echar las campanas al vuelo. En términos generales, uno de cuatro personas, de cada cuatro personas en Coahuila y uno de cada tres personas en Durango viven en pobreza, es decir, tienen un ingreso que no les alcanza para sobrevivir con lo más mínimo y tienen al menos una carencia y la condición de ingreso no es mejor, hay más de un millón ciento treinta mil personas en el estado de Coahuila que su ingreso no se alcanza para lo más básico y ochocientas once mil en el estado de Durango, esto es treinta y ocho por ciento en Coahuila y cuarenta y cinco, casi la mitad por ciento de la población en Durango. Entonces, ciertamente, si vemos la evolución en el tiempo, ambos estados tienen un poco de mejora pero es muy relativa, sobre todo en Coahuila, las reducciones son mínimas, Juan Marcela. Yo creo que si los políticos quieren llenarse la boca a que les aplaudan por estas cosas pero hay que decirles que se requerían cincuenta, setenta años para lograr las metas que el país se comprometió para dos mil treinta si seguimos esta velocidad y este ritmo. Ahora, Rogelio, es de llamar la atención el hecho de que en el informe del presidente Enrique Peña Nieto presumió esta reducción del cuarenta y seis punto dos por ciento al cuarenta y tres punto seis por ciento de dos mil catorce a dos mil dieciséis, pero soslayó el hecho de que en dos mil doce había menos pobres de los que hay en dos mil dieciséis. Sin embargo, yo quisiera preguntarte sobre esto que publica el día de hoy, sin embargo, que es una acusación directa del investigador del Colegio de México, Julio Volvinic, que Coneval e Inegi manipularon la cifra de pobres para ayudar a Enrique Peña Nieto y al PRI en dos mil dieciocho y señala que con el objetivo Inegi-Coneval, dos instituciones que asegura son de calidad internacional están actuando a modo con intereses políticos y eso fue evidente en el último ejercicio de medición. La crisis entre ambas instituciones en dos mil dieciséis no quedó superada y se arrastró hasta este año. En consecuencia, la cifra real de personas en pobreza la ignoramos completamente. ¿Qué opinión te merece, Rogelio? Mira, si hay un problema con con los datos y la forma como se venía levantando la información usada para medición de la pobreza, esto fue una presión que hizo directamente el gobierno federal, primero la secretaria Robles y luego muy activamente el secretario Mit. Yo no concuerdo con que con que Inegi y Coneval, digamos, estén falseando las cifras, más bien parece que lo más, o sea, pero sí tenemos un problema ahí técnico que se tiene que resolver con mayor intencionalidad. Lo que sí pasó, Juan Marcela, y la gente puede ver el video que produjimos al respecto, es que la CEDESOL, encabezada por el secretario Mit, organizó un operativo para inducir a la gente a cambiar las respuestas. De hecho, el video arranca con un evento allá en el estado de Coahuila, pero en la frontera, me parece que en Tierra, si no me equivoco, donde claramente le están enseñando a la gente por cómo responder la encuesta para que ya no diga que tiene carencia alimentaria, si tiene los apoyos de los programas de adultos mayores y de Prospera, lo cual evidentemente maquilla las cifras, no cambia lo que la gente come de un día para otro, ni de un año para otro, sino cambia las respuestas. Y esto tenía que ver con una consigna que se trazó el gobierno, la CEDESOL sobre todo, para enfrentar la medición de la pobreza. Yo creo que es mucho más grave esto, sin negar que hay una discusión académica ahí sobre, con esta vez si es un modelo estadístico, en lugar de los datos directos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, creo que es mucho más grave esto. Y yo sí, a diferencia de lo que dice el doctor Bob Gittling, a quien respeto mucho, creo que lo que tenemos que discutir en México no es tanto cómo se mide, sino cómo le vamos a hacer para tener un modelo que sí nos dé resultados. Y ahí yo diría que lo más importante es tener políticas económicas, porque el factor central de crecimiento de la pobreza o de su reducción mínima son los bajos ingresos de la población. Estamos charlando con Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Comentábamos hace unos momentos, Rogelio, sobre esta investigación de Animal Político en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la utilización de 128 empresas fantasma para desviar 7.670 millones de pesos. Y en este desvío está involucrada también Rosario Robles, cuando fue secretaria de Desarrollo Social. ¿De qué manera inciden estos miles de millones de pesos en acentuar aún más la pobreza, sobre todo, dinero que iba destinado a la Secretaría de Desarrollo Social y que fue desviado a través de estas empresas? Es decir, ¿qué lecturas le da en este caso el organismo del que tú eres asesor a Acción Ciudadana frente a la pobreza? Bueno, yo creo que es muy grave lo que ha dado a Conocer Animal Político, que además hay que decir es una investigación de gran nivel. Yo creo que necesitamos mucho periodismo de investigación en México y Animal Político está dando aquí un muy buen ejemplo, haciendo un trabajo muy serio. Yo he escuchado a los numerales que ustedes hacían cuando íbamos a empezar y que es muy impresionante lo que le dedicaron para documentar al menos 7.000, o sea, porque es lo que tienen perfectamente documentado, pero claramente la investigación, si se hiciera, si le hicieran las autoridades, con todos los recursos que deben tener las autoridades, pues quizá nos darían número más. Yo creo que es muy grave que no tengamos resultados entre la pobreza y que se desvíe dinero de hacer eso. Yo creo que cuando se desvíe dinero del gobierno, es muy grave para todos, pero cuando es la Secretaría de Salud, cuando es la Secretaría de Desarrollo Social, además yo creo que el agravio es doble, ¿no? No solo es malversación de recursos públicos, que son de todos, sino es negarle a las personas que carecen de lo más esencial, de satisfactores mínimos, de apoyos, que deberían ser, digamos, por lo menos para aliviar su situación con cuestiones alimentarias, o en el caso de la salud, como también ya lo vimos y lo ha documentado la Victoria Superior de la Federación. Son derechos. Hay una cultura en México que a veces somos muy complacientes con la corrupción. Hay mucha gente que piensa que todos son iguales, lo cual yo creo que no, no es exacto. Y por otro lado, que no nos deberíamos conformar, o sea, pero también hay mucha gente que dice, bueno, pues que hagan cosas aunque roben. No, cuando en salud o en desarrollo social se roba, se mata gente, se deja sin comer gente. O sea, no es un tema menor, no es un asunto de que nos costó más caro un puente, que también está muy mal. Es un asunto de vida o muerte, literalmente hablando, para muchas personas. Y a mí sí me parece muy grave, sobre todo con estos índices, es esto que comentábamos de que el presidente Peña Nieto presume que ahora ya nada más es el 43%. A ver, perdón, pero estamos hablando de 50 millones de personas que además de no tener ingreso tienen carencias. Estamos hablando de 62 millones de personas cuyo ingreso no se alcanza ni para lo más básico, porque aquí en México salir de pobre no es pasar a una clase media bollante, es nada más tener lo mínimo para sobrevivir, porque esa es la forma en que se mide la pobreza en nuestro país, como en todo el mundo, por cierto, digamos, con una canasta muy, muy básica, es lo más mínimo en alimentos y cuestiones para vivir, vestidos, transporte, gastos del hogar, pero mínimo de sobrevivencia. Entonces, creo que sí es muy grave esto que denuncia Animal Político, y creo que como ciudadanía tenemos que pasar de la complacencia frente a la corrupción a una exigencia mucho mayor, a castigarla con mucho más seriedad, a obligar a que se investigue y se sancione y hacerlo de una manera como muy seria, no solo como cacería de brujas, sino para lograr resultados, por ejemplo, frente a la pobreza, en la salud, en la educación, que es un tema que nos conviene a todos. Claro. Rogelio, buenos días. Saluda Marcela Pama. Escuchando con atención esta última reflexión, la ligo con una reflexión previa al tema, precisamente, de la investigación que hizo Animal Político y Mexicanos contra la corrupción e impunidad, en el sentido de que nunca se cuantifican los daños colaterales de la corrupción. A lo mejor estamos hablando de un 10% del Producto Interno Bruto, lo que se estima que nos cuesta como país, y sin embargo, no cuantificamos la cantidad de personas que dejan de recibir tratamientos médicos, no cuantificamos la cantidad de personas que dejan de comer, como lo ha citado hace un momento, y entonces nos daríamos cuenta que el daño es muchísimo mayor del que se estima. Y por otra parte, bueno, escuchando todo esto, lo que uno no acaba de entender es que si realmente los programas de combate a la pobreza fueran exitosos, ¿por qué siguen siendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, los estados donde pareciera que es una condena y que se perpetúa la pobreza y transgeneracionalmente se hereda? Exactamente, Marcela. Es una tragedia tener una política social que no funciona, pero déjame enfatizar mucho que también tiene que ver con una política económica que no incluye, porque a veces como que le canteamos solo de un lado, como si la pobreza pudiera ser solo enfrentada con programas sociales, y no es así, se requieren ambas piezas para caminar, política económica y política social. Y si me apuras, más bien es una mesa de tres pies, se requiere buen gobierno, justo para que no haya corrupción, como estabas comentando. Entonces, yo sí creo que tenemos un problema, pero si quieren que veamos la falla grave de la política social, los datos lo han venido diciendo desde que se empezó esta medición en 2008 por Coneval. Siempre la carencia social que sale más alta es la carencia por seguridad social. Fíjense que en el caso de Coahuila, el 49, perdón, ya estoy buscando, el 30% de la población, 919 mil personas, carecen de seguridad social. Y ojo que la forma en que mide Coneval seguridad social, no es solo que tengan INSS o ISTE, sino también, no cuenta como carentes a quienes reciben apoyo de programas de adultos mayores como el de la Ceresol. La carencia de INSS o ISTE es más alta y esto es importante decirlo porque entonces no tienen una pensión gran, no tienen una pensión mínima real porque lo de Ceresol es solo un apoyo y tampoco tienen acceso a servicios de salud y mucho menos para su familiar cuando ellos faltan. Y en el caso de Durango son 877 mil que es casi la mitad de la población, 49% carece de seguridad social. Entonces, hablando de política social y sin excluir la importancia de que también revisemos la parte económica, lo que necesitamos es un sistema integrado de seguridad social justamente, de protección social, que incluya, digamos, la salud, las pensiones para la edad de la bandana, pero también el ingreso para gente que no tiene condición de crear ingreso, por ejemplo, por incapacidad o discapacidad, los servicios de cuidado mal llamados guarderías deben ser no solo para la primera infancia sino para los niños también en la escuela cuando sus madres o padres trabajan y padres trabajan y para personas enfermas y mayores, en fin, eso es lo que se llama en el mundo y también en México en nuestra constitución la seguridad social y lamentablemente es la experiencia que es más grande cuando en realidad los gobiernos se dedican a repartir cosas, ¿no? Hay reparte en útiles, reparte en uniformes, reparte en mochilas, una parte obviamente se va en moches, pero esto de la repartidera de las cosas, esta política paternalista que mucha gente le llama asistencialista pero no lo es, es paternalista y muchas veces es clientelar, más bien sirve para construir clientelas político-electorales, ese es el problema de la política social en México que en lugar de garantizar derechos y construir realmente un sistema de seguridad social, de protección social para los mayores riesgos, las condiciones que le den posibilidades a las personas, lo que hace es repartir cosas y sobre todo con un ánimo, por un lado paternalista generando dependencias y por otro lado muy político generando clientelas que luego traten de convertirse en votos o por lo menos en aplausos para los gobernantes, lo cual evidentemente no ayuda a la población, deberíamos en algún momento buscar cómo prohibir la repartidera, una de las propuestas de la acción ciudadana es que tengamos ya un registro ciudadano, un padrón único, único obligatorio en donde todo gobierno quiera asignar un apoyo, lo tenga que hacer a través de un registro muy transparente, muy claro, donde esté la gente que realmente lo requiere y se la tenga que dar a esa gente y no a quien el presidente municipal, el gobernador o los secretarios deciden de manera generalmente o arbitraria o por lo menos discrecional. Claro, que no sean programas clientelares. Ahora, ¿le creemos o no le creemos al presidente Enrique Peña Nieto cuando informó que la pobreza extrema podría desaparecer en México en menos de 10 años? No le podemos creer porque no entiende ni siquiera que es pobreza extrema. A ver, ahí sí tenemos un serio problema con la medición, no porque Coneval mida mal, sino porque los políticos tienden a faltearnos los datos. A ver, en México se le llama pobreza extrema no solo a quienes no tienen dinero ni para comer, sino que tengan además tres carencias, con lo cual, además, o sea, no solo no tener dinero para comer, o sea, el ingreso, un ingreso que no alcanza ni para la canasta alimentaria, se dice técnicamente, sino además al menos tres carencias. Pero si tienes dos carencias, si tienes una o si no tienes ninguna, aunque no tengas dinero ni para comer, no quieras contagiar como pobre extrema. Y ahí sí la diferencia, la diferencia es muy grande. Se habla de una pobreza, de una pobreza extrema que ya anda en un dígito, creo que en 7.7, se está diciendo, en 8, no me acuerdo ahorita el número exacto, cuando la población que no tiene ingresos suficientes para alimentarse, ya no digamos para vivir, para alimentarse, es el 19%, son 21 millones de personas que no me equivoco, ahorita estoy hablando de memoria, lo dice nuestro último comunicado, quien lo quiera consultar ahí en cohesiosocial.mx puede verlo, y ahí también le explicamos cómo hay que tener mucho cuidado con la forma de medir pobreza extrema, porque evidentemente el parámetro internacional de pobreza extrema es tener por lo menos lo suficiente para comer. entonces, está bien, la Coneval hizo una definición multidimensional y las tres carencias, pero no nos podemos confundir en un país como México y sobre todo por las realidades que mencionabas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, donde el 40, el 35, el 33% de la población, casi estoy seguro que esos más o menos son los índices, vive sin ingreso suficiente para alimentarse, lo que antes llamábamos pobreza alimentaria, que básicamente es pobreza extrema, no tener para comer, o sea, si no tienes tres carencias, pues, ¿y eso qué? O sea, el otro día una compañera que conoce bien esto, mis vecinos no son pobres extremos porque como los afiliaron al Seguro Popular, aunque no funcione la clínica aquí en las tardes, no tengan medicamentos, pues no tienen carencia de salud y como ellos pagaron los tubos para tener agua, pues ya no tienen carencia de agua en su vivienda y como ya les dijeron que es la pena no decir que pasan hambre, pues no, dijeron que solo comían quelites y tortillas, pues con eso ya no quedan en las cadenas, ahí reciben el 65 y más, entonces se supone que ya no tienen carencia de seguridad social. Es una buena fotografía, no sé si le puedo llamar así, una buena descripción de un hogar que no le alcanza para comer, pero por la forma en como se mide no queda contra el campo del sistema cuando evidentemente no tienen ingresos suficientes ni para comer y es muy grado. Esto es además una historia, un caso real en Jico, en Jico, Veracruz, pero refleja, digamos, lo que sucede en muchos casos. De hecho, la diferencia entre población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo que es el costo de la cadena alimentaria y lo que le llaman por el sistema es al doble, o sea, se invisibiliza la mitad de la gente y eso sí no es aceptable, ya me imagino los spots, pero eso no cambia la realidad y además tampoco es que la velocidad, aún aceptándole eso, a esa velocidad nos faltan como 15 años, o sea, no, es imposible así verlo, pero no, no es válido porque además según los objetivos de la ONU claramente tiene que ser por todas las formas de medición y entonces ahí queda el tema de la línea de bienestar mínimo o sea, que el ingreso alcance y por eso regresamos al tema económico. Claro. Muy bien, Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acción Ciudadana frente a la pobreza, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Me agradezco mucho a ustedes y un saludo a todos nuestros amigos allá de la comarca lagunera. Gracias. Buenos días.